Pasamos a México. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en el año 2014 en el estado de Guerrero, al sur del país, solicitan que sean investigadas también las autoridades del anterior gobierno nacional, quienes fabricaron una falsa historia sobre los hechos. Pues allí nuestro corresponsal Daniel Rosas tiene los detalles en la siguiente historia. Ayotzin, vive, vive. Los padres de familia de Ayotzinapa demandaron que el expresidente Enrique Peña Nieto sea investigado como el principal responsable de crear la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas. En virtud de que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades del más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido por supuesto el presidente. En el informe de la Comisión Especial del caso, así quedó asentado. Que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal a partir de lo que él denominó la junta de autoridades. Ese informe reconoce además que hay información no entregada por el ejército que podría llevar al paradero de sus hijos. Por eso lo avalan. Hemos decidido levantar este plantón igual, esperando que la voz del señor Alejandro Encinas sí tenga hueco y perfore esa puerta, verdad, para que esta documentación sea entregada. Y si no cumple el ejército entregar los documentos, vamos a regresar en este lugar. Porque hemos dicho, sea lo que sea, pero queremos la verdad. ¿A dónde están nuestros hijos? Pero al mismo tiempo rechazaron otro informe presentado por el Gabinete de Seguridad y publicado en Internet, al que consideran similar a la verdad histórica de Peña Nieto. Decirles también que queremos y exigimos que la bajen de las redes sociales para que no estén metiendo dudas. ¡40, 41, 42, 43, justicia! Los padres no rompieron el diálogo con el gobierno mexicano, pese a la tensión de los últimos días y anunciaron que siguen reconociendo en Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, a un interlocutor válido. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Segunda pausa. A la vuelta seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!